Mi nombre es Mónica Fragatti y estamos representando a la empresa Tacuara. Estamos participando porque presentamos un producto para exponer ante la ONU, que son mandas. ¿Puedo recordar lo que dice? ¿Puedo recordar lo que dice? Necesito la respuesta. ¿Qué dices? ¿Puedo recordar lo que dice? Sí, sí. ¿Cómo sabía lo que dice? Pero tal vez tienes una transera. Nosotros no entendimos. ¿Qué fue lo que dijiste? Estamos representando... Estamos representando a Argentina y el producto son las mantas como insumo que puede... Adquirir la ONU. Adquirir la ONU. Ok, déjame poner la poisa. Ok. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Está grabado. No, lo sé, lo sé. No te preocupes. Entonces, estamos representando a Argentina con un producto llamado Tacuara, que son blanquets para la ONU para adquirir y dar ayuda a las personas en necesidad. Este es el primer año que participamos. Traducime. Este es el primer año que participamos. Sí, sí. Este es el primer año. Este es el primer año. Este es el primer año que participamos. ¿Y por qué elegís Dubái para venir acá? ¿Por qué elegís Dubái para venir acá? ¿Cómo te parece la exhibición? ¿Qué te parece? Excelente. Muy buena. Sí, sí. Muchos visitantes y aparte el producto llamó mucho la atención. Sí, sí, muchos visitantes y aparte el producto llamó mucho la atención. Y puedes ver que esto es algo que realmente puede ser usado para ayudar a la gente. ¿Es tu primera visita a Dubái? ¿Es la primera visita a Dubái? Sí. ¿Cómo te encuentras la ciudad? ¿Cómo te parece la ciudad? Ah, preciosa.